¿Dónde están las ceras? ¿Dónde están las ceras? ¿Dónde están las ceras? Este gesto y demostración de apoyo para una política de orden y de seguridad ciudadana es importantísimo. Creo que marca un hito y debo felicitar a la Fundación Paranca y a todos y todas los que se encuentran aquí en esta mañana porque al trazar y establecer un hito a nivel nacional de involucrar la sociedad en pleno en propósitos, objetivos y metas tan importantes como las de asegurar las vías públicas como espacios de convivencia y de seguridad ciudadana para el tránsito es vital. Cuando usted deja una calzada, deja una acera en su espacio o está libre, si usted vive en el frente, ¿usted sabe lo que usted está haciendo? Que usted está dejando hasta para su hijo un espacio para que salga y no salga a la calle y lo choque un carro. Entonces nosotros estamos aquí haciendo conciencia y damos la gracia a la Fundación Paranca por esta iniciativa y así también podemos ayudar a todas las autoridades a que esto sea un derecho. Esta necesidad no solo está en Moca, pero esta iniciativa hará que otros lugares también inicien esta lucha para lograr que el peatón tiene derecho a un acceso libre, a desarrollarse igual que aquel que puede transitar normalmente. Algo muy importante y que a veces nos deja mucho que pensar y es que las grandes autoridades pasan por desapercibidos viendo esta realidad y nadie ha hecho nada. Y queremos especialmente agradecerle en nombre del Liceo de la Diopeña de la Rosa y de todos los estudiantes aquí presentes por tomar la iniciativa acerca de este proyecto, una realidad que durante tanto tiempo nosotros habíamos tenido y ahora tenemos, gracias a Dios, la oportunidad de luchar para beneficio de nuestra moca querida, para beneficio de todos y cada uno de los ciudadanos. Y esperamos que así como han tomado la iniciativa con este proyecto, continúen con la ayuda de Dios con muchos más. Asistimos a cientos de enfermos encamados, en recuperación, que andan libremente en sus patios, en la galería de la casa, pero que tienen derecho a caminar por nuestras aceras. Una de las mayores quejas que llegan a la oficina es que no hay posibilidad de que la mayoría de los enfermos en recuperación puedan moverse con libertad por las aceras de República Dominicana. El Congreso Nacional tiene que legislar para la modificación de la ley que data de los años 60, donde se permite mínimo un metro para el peatón y en la mayoría de los casos no se deja ni medio metro. Fundación Palanca estará firmando un acuerdo en los próximos días con la Asociación de Personas con Discapacidades en la República Dominicana para seguir demandando en cada uno de los pueblos del país la liberación de las aceras para el peatón. La justicia, el suyo ser humano incorporado, queramos nuestras aceras libres, gracias a los entes del metrío, estudiantes y docentes, autoridades civiles y militares, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a domingo publicidad.